Gracias a vosotros por la pregunta, si podemos recibir alguna información. Ya, por favor. Nos ha indicado que el herido ha ingresado a hacer represiones. Doctor, buenos días. Doctor, quisiéramos saber cómo está yendo el caso de este hecho de violencia que se ha vigilado aparentemente entre dos gremios de construcción civil en la mañana de hoy. Hay un herido. ¿Cómo es la situación, doctor? Bueno, sí, por respecto es el señor Julián Ernesto Borja Huerta. Justamente hemos llegado al hospital Víctor Ramón Guardia con el médico elegista, pero él está ahorita en sala de operaciones, lo están operando. Entonces, vamos a regresar para justamente después de la sala de operaciones pasar a UCI. Doctor, ¿la bala en qué parte del cuerpo lo tiene alojado? Bueno, según lo que manifiesto, todavía no tenemos, todavía, como le digo, lo están operando, pero más o menos ya la izquierda ha ingresado por ahí y ha salido por la parte posterior. Entonces, estamos esperando en todo caso de que termine la operación y, bueno, el médico elegista lo revise, pero estamos en frente de eso. O sea, su situación es muy delicada, doctor, ¿o no? La situación es delicada. Sí, es bien delicada, es bien delicada a su estado. Después de las investigaciones criminales que ha realizado, doctor, ¿en qué circunstancias se ha dado estos hechos de violencia? Bueno, estamos justamente en todas esas investigaciones porque ha sido pelea entre construcción civil. Estamos en situaciones... ¿Usted ya ha conversado con los familiares del herido? Sí, estamos en todas esas investigaciones, doctor. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Hemos conversado con el fiscal Diego Nizar Saúro, que está tomando todas las evidencias del caso. Se tiene entendido que ya ha ingresado a la sala de operaciones. Este es el panorama. Vamos a tratar de conversar con... ¿Tenemos que lo presentan? Bien, vamos a tratar de conversar con la mamá del herido, nos indican que está acá. Vamos a tratar de conversar. Estos son los familiares. Muy bien. ¿Sólo? Bien, hay cierta atención acá. ¿Usted es mamá del herido? Sí, señora. ¿En qué situación lo que ocurre? ¿Qué le ha informado? ¿Cómo se ha enterado usted de estos hechos de violencia? El policía mismo me ha llamado de manera, usted, su familia, diciendo yo, por eso ya, ¿por qué le digo quién es mi familia? Le he dicho. Bien, ¿qué le dice? Ya vamos. Doctor, por favor. Doctor. Muy bien. Este... Doctora ha dicho, doctora, dime todo. Este, ¿cómo se llama? Por eso he venido, señorita, ahora le he encontrado a mi hijo, todo. Digo, por acá, gasolina, bala. Y ahora mi hijo, mi hijo ha mantenido a mí, mi nieto, mi nieto está en Lima, este, en hospital de cáncer. Y ahora quien va a pagar es... ¿Cuántos años tiene su hijo? Mi hijo tiene treinta y tanto, treinta y ocho años. ¿Qué le han dicho? ¿Qué es lo que le han dicho? ¿Cómo está su estado? Sí, está dedicado a salud, señorita. Dígame, ¿ya hay algún responsable, sus compañeros que han estado ahí con él, le han dicho algo a usted? Dice que mi hijo han ido con todos, sus compañeros han ido, este, trabajo a la empresa, el señor le ha hecho llamar. Ahí dice, este, estos chatos. Este, con señalas de... ¿Son de construcciones civiles que han ido? Ajá, de la cruz. Ya. Ellos han parecido y ahí, dice, le han disparado a mi hijo, por eso ya ellos dicen, han estado yendo sensibles, dice, ahí ellos han parecido, con piedra, con palo, y ellos han rinconado, a mi hijo le ha caído bala, dice. Y ahora, ¿cómo va a hacer ahora? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién va a pagar su renta de lima? La casa, lo que están viviendo, de mi nuera. Ahora, ahora mi hijo también, mi nieto necesita dinero, ahora, ¿quién lo va a ver? Mi hijo no tiene nada, nada, mi hijo no tiene, antes, señor, que pague eso, señor, lo que ha hecho, esas cosas que se da. ¿Han logrado, han logrado identificar a la que hay disparado? Sí, ya le han agarrado, dice, ya le han agarrado. ¿Usted sabe el nombre o no sabe todavía? Ahí está, dice, el camino, ha sido con toda su gente, dice. ¿Qué pide usted, señora? Justicia, señor, toda la vida, ahí han hecho bulla, hasta ahí lo tengo, ha ido a mi casa a pedir, pedir número de celular, donde trabaja mi hijo, donde para todo, ha estado investigando, ha ido en mi esposo, ahí lo tengo el número de celular con todos sus novios. O sea, ¿usted diría que su hijo lo está persiguiendo? Sí, lo está persiguiendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por el trabajo que mi hijo ha trabajado, así, en empresas, mi hijo, este.